Bueno campero, acabamos de terminar hace un ratillo de vaciado en Panamá, que venimos de vaciado en Panamá y hemos venido a darle vuelta a la finca, digo, a ver si esta noche han entrado los marranos o algo, anoche estuvo chispeando y no tocaron, digo, a ver si esta noche viniera. Pero no campero, lo que lo habíamos encontrado, que acaba de salir volando para allá, no sé si lo ganamos, un pedazo, un pedazo, he estado aquí en la jaula, en la jaula esta, ha salido volando así, así, raso, 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 y se ha tirado ahí, bueno, se ha tirado, ahí se ha dejado caer la rambla. De hecho Javi, desde que venga por ahí, digo, un conejo tiene que ir más para adelante, porque lo he visto salir perfectamente con el foco y ha salido volando raso, raso para allá. Los búhos hacen el mismo daño, hacen el mismo daño que los perros, que las zorras, si veréis como vuelcan la jaula, te la vuelcan igual y se cepillan los bichos. Que vuelve el búho. Que viene la zorra, que viene la zorra, tonto. Que pasa. Bien, el señor silencio lo sabemos de verdad. Y ya es igual que el viento, lo mismo viene que va. Y ya es igual que el viento. 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 Ya es igual que el viento. Ya es igual que el viento. Y ya es igual que el viento. Y ya es igual. Y ya es igual. Ya es igual que el viento. Y 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 ya es igual que el viento. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí está el dolor, tanto las jaulas de pie, el búho ese que ha salido de la jaula de tal conejo. Y nos vamos, ahora vamos a ir a la parte de abajo de allá de la finca, que es donde a mí más miedo. Entrar no han entrado, ya hemos estado, hemos pasado por ahí y no han estado. Pero vamos a tirar, vamos a tirar un petardo y si hay alguno por aquí le dos arrime. Y una vez que nos vayamos nosotros, pero no esta noche, sí, que nos vayamos cuando nos llevemos la jaula. Entonces, como no es así, aquí no pillamos nada. No pillamos nada porque aquí los bichos pasan muy temprano y te vuelcan las jaulas, una, otra, 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 otra. Y mañana por la mañana vienes para acá, te levantas a las 5 de la mañana, a las 5 y media, te vienes para acá. Y cuando llegues, se te queda una cara de tonto, ves todas las jaulas con las patas para arriba. Y entonces, aunque mirad que espera, que hora es. Son las 12 menos cuarto. Entonces ya tenemos que llegar a la casa, descargar las palomas, soltar los conejos y arreglar los animales. Luego, luego, terminamos de eso ya cuando nos tenemos que venir otra vez para acá. Gente, siempre, siempre para arriba. ¡Que haremos! ¡Gracias!